Te damos gracias por este nuevo día tan hermoso que nos regalas. Gracias por mi familia, gracias por mi colegio, gracias por mis compañeros. Te pedimos por todos los niños del mundo, nunca los desampares, y llévalos siempre de tu mano, por el camino del bien, amén. ¿Listo? Entonces hoy les traje un cuento. Bueno, estoy en la página de los cuentos, pero lo vamos a escoger entre todos. A ver, ¿cuál quieren leer? Yo quiero... Good morning, Alejandro. Good morning, Sarita Calderón. ¿Cómo amanecen? Good morning para todos en la casita. ¿Cómo están? La próxima, buenos días. Buenos días. Uy, mi Sarita, ¿te bañaste hasta ahora? Qué frío. Yo también me baño hasta ahora, pero... Pero está haciendo mucho frío y me tomé un típico. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Cuál leemos? Las dos ranas de Japón, la torre que alcanzó el cielo, rayo de fuego, el oro y las ratas, la oveja y el cerdo, Juan y el caldero. ¿Cuál leemos? Y el cerdo. ¿La oveja y el cerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿La oveja y el cerdo? Sí. Listo. Entonces vamos a escuchar el audio. ¿Ahí escucha? No. 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 Señora. A primera hora de una mañana brillante. Una hora. ¿Ahora sí? No. ¿Cuándo inició la llamada? ¿Escucharon la música? Sí. La oveja y el cerdo. Ahorita. Ya no. Listo. Ya lo voy a volver a poner. Hacemos silencio. La oveja y el cerdo. Fábula escandinava. Recopilada por Caroline Serwin Bailey. Bajo el título de Silpan de Pig. Adaptación y traducción al español por Paola Aardman. A primera hora de una mañana brillante. Una oveja y un cerdo de cola enroscada se aventuraron al mundo en busca de un hogar. ¿Construiremos una casa? Dijeron la oveja y el cerdo de cola enroscada. Allí viviremos juntos. Los dos siguieron un largo, largo camino, pasando sobre los campos, entre montañas y a través del bosque, hasta que se encontraron con un conejo. ¿A dónde van? Preguntó el conejo. Vamos a construir una casa. Dijeron la oveja y el cerdo. ¿Puedo vivir con ustedes? Preguntó el conejo. ¿Qué puedes hacer para ayudar? Preguntaron la oveja y el cerdo. Puedo afilar estacas con mis dientes, dijo el conejo, y clavarlas con mis patas. Los tres recorrieron el largo, largo camino, hasta que se encontraron con un ganso gris. ¿A dónde van? Preguntó el ganso gris. Vamos a construir una casa. Dijeron la oveja, el cerdo y el conejo. ¿Puedo vivir con ustedes? Preguntó el ganso gris. ¿Qué puedes hacer para ayudar? Preguntaron la oveja, el cerdo y el conejo. Puedo juntar musgo y usarlo para rellenar las endijas con mi ancho pico, dijo el ganso. Está bien, dijeron la oveja, el cerdo, el conejo. ¿Puedes venir con nosotros? ¿A dónde van? Preguntó el gallo. Vamos a construir una casa, dijeron la oveja, el cerdo, el conejo y el ganso. ¿Puedo vivir con ustedes? Preguntó el gallo. ¿Qué puedes hacer para ayudar? Preguntaron la oveja, el cerdo, el conejo y el ganso. ¿Puedo cacarear de madrugada para despertarlos a tiempo? Dijo el gallo. Está bien, dijeron la oveja, el cerdo, el conejo y el ganso. Puedes venir con nosotros. Los cinco fueron más allá del largo, largo trecho, hasta que encontraron un buen lugar para una casa. La oveja cortó troncos y los apiló. El cerdo fabricó ladrillos para el sótano. El conejo afiló las estacas con sus dientes y las martilló con sus patas. El ganso buscó musgo y rellenó las endijas con el pico. El gallo cantaba todas las madrugadas para anunciarles que era la hora de levantarse. Y todos vivieron felices en su casita. ¿Te terminó? ¿Qué pasó entonces? ¿Todos vivieron en dónde? En una casita. En una casita. ¿Quiénes? ¿Quiénes eran? El cerdo, la oveja, el gato y el gallo. Muy bien. Son los hijuritas. Son los hijuritas. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, yo les voy a poner ahora un link porque vamos a jugar con el mouse. ¿Todos tienen mouse? Ay, Jerome, no está en un computador. Bueno, no importa. Miremos si lo puede hacer desde el celular. Desde el computador, desde el computador. Sí, mi cielito lindo. Espérame un momentico. ¡No, no está en un computador! 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 ¡Mucho bebo! El computador no tiene mouse. Estás en la tablet, ¿no? No, en el computador. Ah, estás en un portátil. Ah, bueno. No importa, no importa. Lo hacemos entonces desde ahí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a jugar este de dibujar con el pincel para ver si es más fácil manejar este, copiar. Ya lo voy a poner en el chat el link. ¿Ya lo has mirado? ¿Sí? No, no, no. ¿Si es grande o feliz? Mira, ya lo envíen. Bien. Bien. ¿Qué quieres hacer con esta vez? Ven, te sientes conmigo. Ven, te sientes conmigo. Vamos a entrar el link y vamos a empezar a dibujar con el mouse libremente. Mira. Entonces, es de píxel, entonces es de cuadritos y vamos a ir haciendo lo que queramos. Vamos para comenzar. Entonces, yo aquí voy a hacer una nube. Ustedes pueden ir haciendo lo que quieran. Me van a mostrar qué van a dibujar, no sé. Sí, van a dibujar el cerdito del cuento o van a dibujar una florecita o van a dibujar... ¿Qué más se nos ocurre dibujar? A ver, díganme, dime. ¿Con cuál borrar? Una cocina. Una cocina. Miren, ella toda es de cuadraditos, ¿sí ven? Y ahí vamos a ir utilizando nuestro mouse. ¿Con cuál borrar? ¿Con cuál puedes borrar? Con blanco, mira. Con blanco puedes borrar, mira. Haz clic en el botón para comenzar. Mira. Aquí cambia los colores. Digamos azulito. Y miren, aquí están todos los colores. Aquí está la barrita de colores. Entonces, yo voy seleccionando. Si quiero, entonces voy a hacer acá una flor. Tengo algo ahí. Mamá, no se... ¿Y qué pasa? Dime. Mira, mamá. Esa es una escalera. Ajá. ¿Dónde tiene que entrar? Ya está. Ya está. No. No, porque es el de la pantalla. Es el de la pantalla. Antes toca en tu razón. Al link. En el chat entras al link que hay y desde ahí vas jugando. Ya todos están jugando. Están haciendo el dibujo, digo. Calma, tienes que estar a ver. Mira, cambió hasta el link para entrar. Mira. Me cocoan. Cómo me salgo de esto. Y acá se sabe dónde te vas a salir. Ajá. Ahí ya salgo. De nada. Pero mira, que ya son las cosas horribles, tan horribles. Por amor, ¿no? ¿Es que no? Para borrar, vuelves y le das en el blanco. ¡No! ¡Venita! ¿Qué hizo? Haz clic en el botón para comenzar. Listo, ya todos están jugando. Alejito, ¿tú estás jugando? El blanco. ¿Acá? No, el blanco no necesita. Esto va con otro color mismo. Estamos utilizando nuestro mouse. Los que no tienen mouse y tienen portátil, debemos utilizar el sensor. ¿Cómo se llama? No, quiero borrar. ¿Ah, quieres borrar? ¿Cómo se borra? Con el blanco. Seleccionas el blanco y vas borrando. Ah, mira. Voy pa' arriba. Ya va. Ya leo, Alejito. ¿No pudiste entrar, Sarita? No. Vale, Ale. ¿Qué te sale? Bueno. Bueno. Sí, pero... ¿Estás ahí? Ah, déjame, pero... Es que no sé por qué está en la burra. Mire. Con el blanco. A ver, aquí tiene el blanco. ¿Qué le está en el blanco, no? ¿Qué le está en la pantalla de ellos? Yo ya quiero salir de acá. ¿Yerón, si pudiste? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Dime? A ver, sí, 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 sí. ¿Y dónde están las olas? Usted viene aquí con el cafecito y vas a hacer una palma. Vamos a ver y ahorita ustedes me comparten la pantalla. ¿Por qué? Sí, para ver todos los dibujos bien lindos. Y colócale verde a las hojas. Y colócale verde. Y colócale verde. Espérate. Espérate. Y va una burbuja. ¿Una burbuja? ¿Cuándo termines? Es plantando burbuja. La burbuja. Bueno. ¿Cuándo lo termines? No, ese no. Todo ya no. Dale, Sarita. Ticlo Art. Haz clic en el botón para comenzar. Listo. Ya escuché que alguien más entró. ¿Quién entró? ¿Sarita Forero? ¿Sarita Calderón? No, yo. Entré. ¿Buen día? Sí. ¿Ves cómo? Vas. Pones tus daditos, ¿dónde está el cuadradito del portátil. ¿Listo? Mamá, ¿cómo se aborda? Con el blanco. Coge el blanco. No funciona. Ticlo. No funciona el blanco. Miras. Lo coges el blanco y luego vas al cuadradito donde tienes que, donde te equivocaste. ¿Y dónde te equivocaste? ¿Ahí? No, no. Ahí. En verdad no funciona. ¿No funciona el blanco? No. ¿Será que se trabó? No. No sé. De colores, pero el blanco no funciona. Ay, ya. Profecho. De pronto se trabó porque me funcionan todos. Dime. Profe. Dime. ¿Y el blanco? Yo no sé con cuál se borra. ¿Tú qué, mi amor? Yo no sé con cuál se borra. ¿Con cuál? Es un botón chiquitico. ¿Qué? ¿Con cuál se borra? ¿Con cuál se borra? ¿Con cuál se borra la letra? ¿Por arriba de ese botón? ¿Tú de piche por arriba? ¿Y borro todo? Sí. No. Pero no vamos a borrar todo. Solamente un pedacito, ¿cierto? Sí. Sí. Haz una florecita. Sí. ¿Listo? ¿Siguieron mi pantalla? Finish, finish. Terminé. No, 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 borré. Me avisas cuando termines. Que sí, pero se me apagó. ¿Qué? Se te apagó. Pero es que yo no sé qué dibujar. Lo que tú quieras. Es lo que tú quieras, mi amor. Es lo que tú quieras. Yo no sé qué dibujar. ¿Por qué? Oye, no está... ¿El plan cómo lees? ¡Cómo se quita! Es que yo no sé qué puse la mano ahí. ¿Pero vas a borrar todo otra vez? Sí. ¿Y por qué estás borrando todo? Yo no voy a... Esto es lo que voy a borrar un... ¡Ay, no, 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 no! No voy a borrar un... Ay, no, pues... Necesito ahorrar todo para hacer otra cosa. La la... La la... Pues... Voy a hacer un... Y yo como una rollita para la cara.